salpicando por el prado salpicando crema chantilly porque llegó la hora del pastelazo ustedes me tienen aquí para esto no exactamente me ponen un disfraz de un caso lo habían dicho no me ponen un disfraz de clown y me hacen decir cosas bueno tantos años tratando de ilucidar porque este país no es un país europeo blanco oculto y civilizado y rubio y rubio y pensar que la respuesta estaba donde siempre estuvo allí justo allí al alcance de nuestra mano justo justo tan cerca claro lo que pasa es que estaba tapada por el olor a pancho los pibes que dan vuelta en esas bicicletas chiquititas y que hacen firulete por todos lados y saltan por los bancos de las plazas para todos lados y los escate eso eso todo eso los energúmenos amarronados que se hacen la sin cola de la escuela rechazando cualquier esquirla de conocimiento que les pueda penetrar un puerto cualquier esquirla de cultura de civilización mezclándose también entre los malolientes librecambistas que se dedican a la venta de artesanías que imitan sus artesanías lo más bárbaro que ha tenido este suelo desde que la historia es historia y el hombre es hombre y la mujer es mujer sí ahí estaba la cultura donde donde preguntaban los bien nacidos de la patria justo nuestras narices frente a la plaza independencia en calle mitre y ribadavia hombre no lo encontrábamos y estaba ahí a pocas cuadras de mitre y colón donde hay un mcdonald's constituyendo casi el pleonasmo de la civilización identitario mejor que es imposible total y ahí en mitre y ribadavia mientras me comía un pancho con lluvia de papas papas que habían vencido hace por lo menos tres o cuatro siglos o sea por el agua donde nadaban las salchichas agua que había sido recolectada del mismísimo diluvio universal y que estaban en ese contenedor de salchichas lo que sobró del arca de noé exactamente dándole vapor a los panes de pancho que ricos desde que no es algo pero ahí en esa esquina donde hay una panchería enfrente está la escuela este normal normal efectivamente es un nombre raro eso para una escuela y ahí ahí en ese en ese lugar en el centro de la independencia emplazado en la plaza independencia mitre y ribadavia la patria en la cultura la civilización lo veo enfático sí señor y ahí estaba yo en ese centro neurálgico de la civilización y leo esta noticia cito textual comillas la clase baja no se informa no escucha y sigue a la presidenta esta frase fue formulada por el director del diario la nación bartolomé mitre la dijo supongo que en 1690 y no el bartolomé mitre de ahora que no es bartolo que toca la flauta con un agujero solo bartolito sino es el descendiente de don mitre del general mitre ese que no ganó nunca una batalla bueno este empresario de medios el señor bartolomé además de descalificar a la clase baja según el diario crónica señaló que el gobierno viola la libertad de expresión y aseveró que comillas ni la dictadura militar llegaba tanto es decir más o menos lo que él quiso decir parafraseando no explica con los militares esto no pasaba mejor estábamos mejor el empresario de medios y director del diario la nación bartolomé mitre manifestó en un reportaje con la revista brasilera bella que quiere decir vea vieja no vea 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 qué cosa más bonita eso ahí dijo bartolomé mitre que en la argentina hay citó comillas una clase baja que no se informa no escucha no toma conciencia y sigue a la presidenta sí y yo creo que le faltó agregar y hace asados con el parque de las casas del ipd sí del plan pero crear a la vez mitre afirmó que el gobierno el gobierno viola la libertad de expresión y que hace lo que quiere en el congreso y aseguró que ni la dictadura militar llegaba tanto y yo creo que tiene razón porque la dictadura militar respetó tanto al congreso que lo cerró para que nadie lo rompiera con el debate y la representación para que no se gaste con la erosión que toda democracia significan las instituciones efectivamente los culos en los sillones y todo eso todo eso está mal las elecciones igual dice bartolomé mitre que ni el gobierno de perón que ya es mucho decir nivel de la dictadura militar llegaban a tanto todo parece nacer de cristina como como buena mujer que es mira lo que dice bartolomé mitre argentina no es más un país culto hay una élite de este país que piensa de una manera y una clase baja que no se informa no escucha no toma conciencia y sigue a la presidenta cuanto menos cultura hay cristina obtiene más votos miércoles viernes sábado domingo otoño verano dinamarca no sé qué se puede decir reitero hay una élite de este país que piensa de una manera y una clase baja que no se informa es decir hay una élite que nos tendríamos nosotros los piolas estamos nosotros la élite que tendríamos que gobernar y está la grasada que no le sigue la presidenta sin informar son todos unos energúmenos como ernesto laclos josé pablo feyman ahora gonzález todos en el cargo todos todos yo me quedé pensando porque los pobres no leen el diario la nación y así se permiten entrar en la senda de la cultura la civilización el entreguismo y el asesinato de paraguayos para beneficiar intereses británicos que se promueve desde la doctrina de mitre si recuérdese la guerra de la triple alianza guerra por ejemplo y me acordé de una vez que tuvieron los reyes magos en mi casa y yo justo tenía el diario la nación que lo había comprado y lo tenía y yo les voy a contar para que ustedes vean qué es lo que me pasó yo dejé los zapatos kickers en la ventana que al patio y dejé una sidra un pan dulce turrón pastito pasto para camellos unos cigarrillos camel para los camellos y me fui a dormir y sentí unos ruidos raros en medio de la noche y me levanté los ruidos venían de la cocina entonces salte de la cama medio abombado todavía pero alcancé a manotear el diario la nación del domingo que estaba ahí en el piso al lado de la cama como arma y lo enrollé para poder usarlo en caso de que no fueran los reyes magos sino que fueran rateros o algo así edición dominical supongo bien edición dominical grueso y me fui hasta la cocina y digo alto quién anda ahí y me dice una voz desde la oscuridad somos los reyes magos me dice uno de los tres mentira le digo los reyes magos dejan regalos sin hurguetear los cajones y la heladera sobre todo así que vamos y le apuntaba con el diario aunque no me veían si dice pero lo que pasa es que normalmente la gente deja una sidrita mejor un pan dulce lindo otra calidad y un turrón pasable lo que usted dejó deja mucho que desear además ya nos hicimos como tres continentes comiendo turrón y queremos algo saladito me dice no tendrá un viteltoné que haya sobrado esto me dice la verdad parece la casa de un pobre es muy raro que usted tenga un diario la nación en la mano me dice de hecho porque verdaderamente una casa tan pobre era para por algo era malo el rey si y luego mira no viteltoné no tengo porque el peseto está muy caro tengo un poco de ensalada rusa y dice una otra voz si de una acá está y quedan dos presas de pollo dice uno de los tres reyes magos que tenían medio cuerpo dentro de la heladera y sacaba unos platos con sobras y se las ofrecía a sus colegas entonces yo le digo es loco para un poco voy a prender la luz para ver si son los reyes magos si no llegan a ser los reyes magos les voy a cortar el cuello con el borde de la revista hola así que prendí la luz leo con que esas tenemos tres impostores dije y me dispuse a ahorcar al primero de ellos con la columna de joaquín morales hola me separa loco para somos los reyes te lo juro me dijo uno de ellos que estaba de joaquín así que son los reyes y son los tres blancos y baltasar y baltasar y faltaba el grone y dije ya al borde de una crisis nerviosa mientras sostenía el suplemento de cultura y los clasificados como si fueran los pinchos de rafael la tortuga ninja para para prepararme para atacar y si este es baltasar dijo el de jogging y señaló uno canoso de lentes con traje gris que va a ser baltasar ese le digo lo vean los voy a matar a todos con el diario de la nación e intenté atraparlos como en una red aprovechando las enormes dimensiones del formato sábana del diario de la nación para que quedaran ahí atrapados y me dice para loco para es baltasar garzón yo soy el mago capria y él es gaspar noé compramos una franquicia de los reyes magos para la región sur o sea australia áfrica sudamérica y la base marambio al principio quisieron hacerlo con melchor pose pero no no se pudo y me llamaron a mí me dice el mago capria por favor no nos hagas nada bueno y mis regalos le digo dónde están están acá dos cuadras lo tienen los camellos danos dos minutos y te los traemos te va a encantar tu regalo entonces yo les dije amenazante moviéndoles el diario de la nación le digo más vale que sea la jabulani original que pedí porque si no se va a armar una podrida terrible es obvio ya venimos es el mago capria y pusieron pies en polvorosa y todavía los estoy esperando pero más allá de esto de que te quedaste sin la jabulani por supuesto todavía estoy esperando mi regalo de reyes lo importante es ver cómo con el diario de la nación se puede espantar a inclusive a gente de impostores a impostores gente de mala calaña exactamente y lo importante es que me di cuenta de por qué los pobres no leen la nación y por eso votan a cristina porque el diario de la nación es tan grande tan grande en su formato sábana tan grande que para leerlo tenés que tener una casa muy grande muy grande muy grande muy grande decorada con estilo minimalista para que no te molesten los muebles cuando abrís el diario en un country y por lo menos necesitas unas 750 hectáreas de soja bien plantada para poder abrir la primera hoja en el país con gloria perdimos el tiempo justo para hacer la gran nación el ser chico soy no duele en el alma y la ambición hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria un granero colonial pero falta la grandeza de tener buena visión por tapado de visón y perfumes de parís que hicieron de este país va a ser la pequeña europa gaucho indio y negro a quemarropa fueron borrado de aquel yo le pido a santa o leche que venga la buena leche yo le pido a santa o leche que venga la buena leche